Buenas tardes, buenas tardes, nosotros estamos aquí sobre la carretera federal 45 a un kilómetro de llegar a la comunidad del Arenal, Felipe Carrillo Puerto y estamos, la gente nos reportaba de la mañana sobre un accidente, la volcadura de un camión que sería de tres ejes, un camión de tres ejes y efectivamente aquí estamos viendo las luces de las patrullas de la Guardia Nacional División Caminos y vamos, al parecer, bueno, al parecer ya están levantando, ya han levantado el camión vámonos haciéndonos, haciéndonos llegar nosotros, llevándole aquí la imagen, está la Guardia, Guardia Nacional nos ponemos un poquito adelante allá de ellos para, aquí estamos llevándole nosotros la imagen la imagen de cómo está la situación, vea, aquí está la Guardia, ponte adelante el camión, mi Peter, por favor aquí están recogiendo, aquí llevaba, llevaba productos, ¿qué? de limpieza aquí, vamos a ponernos aquí, vengase, 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 vamos nosotros aquí está Grúas Lerma, Grúas Lerma, prestando siempre el buen servicio el servicio y aquí está este camión, marcado con el número económico 3-0-8 huele a suavitel huele bonito, huele bonito, huele bonito huele bonito están checando que no se quede nada que esté en buenas condiciones la gente trabajando como si eso me da para arriba del Meritito Durango, dice la gente pues aquí ya han levantado el camión, vea la gente elaborando, buscando transportaba puro producto de limpieza al parecer, suavitela hacks huele bonito, huele bonito huele, huele sabroso bueno pues aquí le digo este camión de tres ejes, le decíamos tres ejes transportaba puro producto de limpieza nos dicen que se le cerró uno se le cerró uno esto fue al error de las 5 de la mañana se le cerró uno y después se le cerró el otro quiere decir que el chofer dormito en una en un pistojear de de ojos se sale de la carpeta asfáltica terminando en volcadura aquí la gente echándole ganas hasta para vender el cartón mira nomás tanto huele hasta roma huele bonito huele bonito ahora si la gente los va la mujer los va a regañar ahora si huelen bonito parte de la fibra de acá de la caja rescatando ahí está la la gente trabajando así con alegría con alegría la raza de Durango viejones acá está la guardia nacional división caminos cuidando ya está toda la señalética bien para que no se suscite en ningún accidente ahí observamos el conductor ahí está platicando con la gente de la guardia pues así están las cosas gracias a Dios solamente son daños materiales el operador se mira y se observa bien gracias a Dios y esto es lo que acontece sobre la carretera federal 45 en el kilómetro bueno es en el kilómetro ciento ciento cuarenta y cuatro y vea desde donde se sale el camión este se dirigía a la ciudad de Durango transportaba puro producto de limpieza se sale se le cierra uno luego se le cierra el otro el otro ojo dormitó y en la dormitada pues se sale de la cinta asfáltica se lleva una señal ética donde no rebasar en raya que es continua le digo solamente se reportan daños materiales el conductor usted lo puede observar ahí está con los de la guardia nacional división división caminos está se mira se mira se mira aparentemente bien pero el susto el susto pues está tremendo la gente de Durango pues ayudando a rescatar lo que haya quedado bien los productos en estos productos de de limpieza y nosotros tratando tratando de llevarle la la información camión de tres ejes no hubo rapiña se perdieron pues productos se derramaron una escobita y aquí anda la gente ayudando trajeron gente de Durango para ayudar y ahí están las botellas bueno que se rompieron y vean todo el producto derramado les huele bonito oiga saludos a la gente del mercado de abastos de san refugio del refugio no es de la escuartel edad del mercado de abastos el refugio Durango aquí anda la gente ayudando a levantar lo que esté recuperable y lo que no pues de todos modos se lo van a llevar ahí están los envases del suavitel dicen que hay que cuidar el medio ambiente llevarse toda la basura están subiendo el cartón todo ánimo la raza ya del mercado de abastos del refugio en Durango Durango pues aquí está el vehículo así quedan estas en estas condiciones grúas lerma ahí lo tiene ganchado ahí lo tiene ganchado grúas lerma saludos al peque al peque lerma vea el producto quedó desparramado suavitel aja aja el fauloso el ajax mire todo el producto derramado le digo no hubo no hubo rapiña es lo importante rescatar que no hubo no hubo rapiña aquí está el ajax así está esto es lo que quedó aparentemente lleno por montón ahí está el camión es de esa empresa se dirigía a Durango Durango bueno vea el nombre del conductor el cual está aparentemente bien solamente algunos golpes contusos que no ponen en riesgo su vida es su nombre es Dylan Zaid es de de Tutlan venía de Tutlan del Estado de México y se dirigía hacia el Salto Pueblo Nuevo Durango hacia allá se dirigía este este camión de tres ejes con el número económico 380 estamos sobre sobre el kilómetro 144 esto trae placas 632 de 4 del Estado de Guanajuato Peter de San José de San José y Turbí de Guanajuato pues aquí está la gente trabajando se dirigía a el Salto Pueblo Nuevo Durango kilómetro ciento 144 a dos kilómetros antes de llegar al Arenal a Francisco Carrillo Puerto carretera federal 45 la carretera México y aquí está nosotros llevándole la información mientras pues aquí grúas lerma haciendo las maniobras necesarias pertinentes poniendo buena señalización allá la Guardia Nacional División Caminos ya pusieron los conos para que no y resguardando allá al fondo para que no se suscite otro accidente mira ahí están tirando mira nomás hasta se viene la brisita tirando no lo tires hijo dámelo eso para lavar el chagomóvil está Peter para que huela para que huela bonito pues aquí está Peter ahí está mira lo que quedó pues gran parte la mayoría de la carga se perdió y si digo se perdió literal porque se tiró se derramó se derramó el producto y aquí anda la gente del refugio del mercado de abastos el refugio de Durango Durango pues son contratados se los traen para hacer las labores de limpieza rescatar lo que se pueda rescatar estos son camiones que traen la carga con asegurada traen su carga asegurada también traen la carga asegurada hay por ahí la flecha esto se suscita el accidente porque se le cerró uno y luego se le cerró el otro o sea los ojos dormitó se sale de la cinta asfáltica vea son alrededor de qué 20 30 metros 50 50 metros que se sale de la cinta asfáltica aquí el camión se acuesta se acuesta y queda afuera queda afuera de la cinta asfáltica acá es donde se cae donde se echó dormitó el conductor y estos son los resultados y nosotros lo único que hacemos es informarle transportaba puro ya lo está usted observando a hacks fabuloso suavitel pasta pastas o sea ya cargaron otras rocas ya cargaron otro un trailer vea esto ya cargaron ya desecharon la carga una parte esto que esto casi no sirve ya esto o qué onda a poco si hubo rapiña oiga yo diciendo que no había hubo rapiña oiga si hubo rapiña yo diciendo que no hubo rapiña aquí están diciendo que si hubo rapiña yo diciendo no hubo rapiña si hubo rapiña ¿valió? Peter ¿qué valió? no pues valió Chamoy quedamos mal en lo de la rapiña oye quedamos mal si hubo rapiña si hubo rapiña se llevaron pues lo mejor se llevaron lo mejor mientras Gruas Lerma encabezado por el Peque aquí está haciendo las maniobras necesarias si hubo rapiña ánimo mi Peque si hubo rapiña Peter lamentable si hubo rapiña y nosotros diciendo que no hubo rapiña si hubo se llevaron hasta lo que no pudieron hijo de la que tristeza me da gente que pasó en la mañana hubo rapiña kilómetro 144 tramo sombrerete sainalto este camión saludos a la minchi chuleta allá en el refugio en el mercado de abastos al refugio a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas en toda la región de los llanos allá pánico de coronado toda la gente en el salto saludotes aquí estamos si hubo rapiña y nosotros pues vamos a seguirle vámonos peter porque acá están en la sombra ánimo viejones ánimo viejones aquí están los garrafones gírenlos ahí están los garrafones listo subiéndolo ahí están las maniobras que se hacen de grudas lerma ya se subió a las cintas asfálticas sobre la orilla allá está la guardia nacional división caminos echándole la acción ahí está haciendo las maniobras listo para que venga la otra con esa misma grúa se la van a jalar y fierro no